¿Qué es el torneo de Maxi Basket? El torneo todos los años es organizado por una sede y venimos participando en las categorías de 40 a 45 y categoría de 45 a 50 años y ha sido un torneo que ha tenido bastante acogida porque son ese reencuentro de hijas figuras, de jugadores que en algún momento fueron muy renombrados a nivel nacional y todos los años nos encontramos en una fecha y aquí estamos, o sea, reencontrándonos y disfrutando y recordando viejos tiempos ¿Y hasta el momento el balance, la participación del equipo de las Islas? Bueno, nosotros hemos tenido unos inconvenientes porque esperábamos que nos acompañaran algunos jugadores de 40 años que desafortunadamente no pudieron venir pero en la categoría 45 a 50 el balance estamos tres partidos ganados o dos perdidos, o sea que podemos, si ganamos mañana podemos estar disfrutando prácticamente la final En la categoría de 40 sí ya no tenemos chance de acceder a la final, pero no es tanto por llegar al final o no, sino mantener pues el nombre de la isla deportivamente arriba, ¿no? Claro que sí, por otro lado hemos visto que de pronto este ha sido uno de los inconvenientes de la participación este año de haberse inscrito en las dos categorías y de allí de pronto a que el equipo se haya tenido que duplicar en esfuerzos para poder, digamos, salir adelante en los partidos y que le ha costado un poco en la parte física a los participantes esos años, miembros del equipo Sí, 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 yo, o sea, todos estamos de acuerdo en eso, de pronto fue un error, pero como te dije esperábamos que nos acompañaran otros cuatro jugadores que al último año no pudieron venir entonces tuvimos que dobletearnos y eso nos mermó muchas posibilidades y fuerzas para poder rendir en ambos torno Bueno, aparte de la participación, la noticia que se produce en este campeonato se está llevando a cabo, Jerry, es que posiblemente o lo más seguro es que las islas sean la sede del próximo año Sí, sí, ya nos confirmaron que nos estaban dando la sede para el otro año, entonces a llegar a la casa y... Pero exactamente para Providencia, ¿no? Sí, para Providencia, para Providencia, entonces vamos a llegar allá y comenzar a montar el espectáculo para noviembre próximo Bueno, un saludo para todos los amantes del básquetbol en la isla, Jerry Bueno, sí, a todos un saludo y que sigamos entrenando, que así sea, que tengamos la edad que sea, esto es salud, esto es vida y no importa, para adelante es para allá Bueno, aquí también no podemos dejar de hablar de la lesión que usted sufrió en este campeonato, ¿no? Que lastimosamente, pues ya no contamos con su presencia en la cancha porque sufrió un desgarre de... Final Un desgarre ingrenal, ¿no? Sí, sí, sí También ha sido, de pronto, una de las falencias que ha tenido el equipo, pero bueno, la expectativa para que mañana se pueda ganar para salir a la final, ¿no? Sí, sí, vamos a... En la categoría 45 Sí, vamos a intentarlo, así como le digo a los muchachos, si es posible yo los acompaño en un cuarto, o sea, no les podría dar más, pero iré a aportar Nos encontramos con Alfredo Osorio, quien es miembro del comité organizador del torneo Maxi Baloncesto en la ciudad de Cali en su decimacuarta versión Don Alfredo Osorio, con la bienvenida para los micrófonos y la cámara de Archipiélago Press y de Archipiélago Radio Online ¿Cuál es el balance hasta el momento del torneo? Bueno, muy buenas El balance del torneo ha sido positivo Tenemos 29 delegaciones de todo el país Desde San Andrés, Providencia, hasta el Cauca Casi que abarcamos todo el territorio nacional Recomiendo a esos jugadores Que fueron en algún tiempo Insignias del deporte del baloncesto en Colombia Por su departamento Y nos reunimos desde hace 14 años A competir nuevamente Y digamos Dar un nuevo ambiente de vida deportiva Competitiva al jugador Bueno, don Alfredo, nos ha contado que la noticia para las Islas en esta decimacuarta versión Es que el próximo año se estará trasladando nuevamente el torneo Maxi Baloncesto hacia el departamento insular Sí, es correcto Estamos proyectando Estamos proyectando el torneo La decimacuinta versión Y los delegados de San Andrés Han pedido que por favor se les tenga en cuenta Para esa versión del torneo Y con agrado todo el comité Ha querido tomarlo Y depositar la confianza de este torneo En San Andrés y Providencia Porque lo importante es que estén vinculados los dos San Andrés y Providencia Bueno, entonces ¿Qué se necesita? ¿Solamente esta noche se decide? ¿Ya esta noche se anuncia oficialmente a todas las delegaciones Que va a hacer el torneo a San Andrés y Providencia Lo cual para todo el mundo es un júbilo Pues ir allá a la isla Todo el mundo quiere mucho a San Andrés y su gente en este torneo Todos los queremos mucho Por eso cuando está un equipo aquí de San Andrés Es muy importante porque anima mucho el torneo Independiente si ganaron o no ganaron La asistencia de un YER Y de todos esos jugadores grandiosos Y amigos sobre todo Que es que es un torneo de amistad De muy amigos Somos una familia, una hermandad Bueno Alfredo Un saludo para la gente de las islas Y pues en nombre de ellos Agradecerle la confianza que deposita en el departamento Para llevar nuevamente el torneo Bueno, que estamos muy contentos Que nos vamos a ir el próximo año a la isla Para que todos estemos allá Disfrutando de esta fiesta basquetera Que es muy bonita Y de mucha familia Y integra la familia Integra el país Y muchas cosas importantes